¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Roy a Rogelio! ¡Y sus tirados! ¡Ven de Teguacán, Puebla, para ti! ¡Y para todo el mundo! Brinca aquí, brinca para acá Brinca allá, brinca para allá Brinca aquí, brinca para acá Brinca allá, brinca para allá Jala aquí, jala para acá Jala allá, jala para allá Jala aquí, jala para acá Jala allá, jala para allá Y el pasito es, marcadito Y este ritmo, es para todos ustedes Amigos del sureste, Oaxaca, México Puebla, hasta la costa chica, y hasta la costa grande Saludos, a Oaxaca, para ti chiquitita Brinca aquí, brinca para acá Brinca ya, brinca para allá Brinca aquí, brinca para acá Brinca ya, brinca para allá Jala aquí, jala para acá Jala allá, jala para allá Jala aquí, jala para acá Jala allá, jala para allá Y ahora sí, compadre Muévete Y saludos, a los ingenieros, de Pegasía Este es Cumbia Y para Veracruz Hasta el malecón Y que se oigan los tambores Y ese pianito Pianito, 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 pianito Pianito, 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 pianito Más información www.más 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 información www.m Ahora si llego a la cumbia Con Roger Rogelio Y sus besos Y esto es Para todos los morideros La cumbia de la luna De la luna ya llego La cumbia de la luna De la luna ya llego El ritmo de Colombia Colombia traigo yo El ritmo de Colombia Colombia traigo yo Sonideros De todo el mundo El ritmo de Colombia El ritmo de Colombia El ritmo de Colombia La cumbia de la luna Colombia traigo yo El ritmo de Colombia Colombia traigo yo Y vamos a seguir bailando Con Roger Rogelio Y su esclavo Sonido Sonido Con Roger Rogelio 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 Bailamos, bailamos, bailamos Chup, cocoy, chup, cocoy, chup, cocoy Chup, cocoy, chup, cocoy Para ti, mi querida Michelle Yo te invito a bailar, mi rico cumbión Ay, mi cumbión, este rico cumbión Cumbión del amor Ay, del amor Cuando vamos camino a la playa Ay, mi amor Mi morena me besa y me abraza Ella es mi amor Mi amor Ella es mi amor Michelle Y sigue tocando Raya Rogelio Chup, 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 chup Yo te invito a bailar, mi rico cumbión Ay, mi cumbión Este rico cumbión, cumbión del amor Ay, del amor Cuando vamos camino a la playa Ay, mi amor Ay, mi amor Mi amor Mi morena me besa y me abraza Ella es mi amor Mi amor Ella es mi amor Ahora sí, morenita consentida Vamos a bailar Y para la niña blanca Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Y recuerda Que cuando no se puede llorar Cantando se dice todo Yo estoy llorando triste Solo con mi soledad Yo estoy llorando triste Solo con mi soledad Porque desde que te fuiste Nunca más pude amar Porque desde que te fuiste Nunca más pude amar Yo voy a llorar Yo voy a llorar Yo voy a llorar con mi soledad Porque nunca más volveré a amar Y si tú no estás en mi corazón Nunca nadie más volverá a entrar Yo voy a llorar con mi soledad Yo voy a llorar con mi soledad Yo voy a llorar con mi soledad Yo quiero a llorar con mi soledad Yo quiero que tú escuches mi voz en esta canción Nunca nadie más volverá a entrar Nunca nadie más volverá a entrar Yo voy a llorar con mi soledad Porque nunca más volveré a amar Y si tú no estás en mi corazón Nunca nadie más volverá a entrar Ahora sí, morena Ahora sí, morena Vamos a bailar Este es mi cumbia Este es mi cumbia Yo voy a llorar con mi soledad Porque nunca más volveré a amar Y si tú no estás en mi corazón Nunca nadie más volverá a entrar Yo voy a llorar con mi soledad Porque nunca más volveré a amar Y si tú no estás en mi corazón Nunca nadie más volverá a entrar Puro movimiento Puro movimiento Supo, 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 supo Supo, sup, supo, supo, supo ¡Aquí! ¡Así! ¡Dale, compadre! ¡Vamos a bailar! Ahora que ya viene, ahora que ya viene, ahora que ya viene La fiesta del pueblo, yo quiero invitarte, yo quiero invitarte Para que tú bailes conmigo, mis cielos Ahora que ya viene, ahora que ya viene, ahora que ya viene La fiesta del pueblo, yo quiero invitarte, yo quiero invitarte Para que tú bailes conmigo, mis cielos Con cariño para ti, Roger Rogelio y sus teclados Yo quiero invitarte, yo quiero invitarte A que te subas conmigo a los juegos, a los caballitos Te invito un elote, unos chicharrines, mi vida te quiero Yo quiero invitarte, yo quiero invitarte A que te subas conmigo a los juegos, a los caballitos Te invito un elote, unos chicharrines, mi vida te quiero Y para mi amigo, Eduardo Cervantes Y para muchos domingo, Veracruz Suave Morena, suave Ahora que ya viene, ahora que ya viene, ahora que ya viene Ahora que ya viene, ahora que ya viene La fiesta del pueblo, yo quiero invitarte Yo quiero invitarte, yo quiero invitarte Para que tú bailes conmigo, mis cielos Ahora que ya viene, ahora que ya viene Ahora que ya viene, la fiesta del pueblo Yo quiero invitarte, yo quiero invitarte Para que tú bailes conmigo, mis cielos Yo quiero invitarte, yo quiero invitarte a que te subas conmigo a los juegos, a los caballitos Te invito un elote, unos chicharines, mi vida te quiero Yo quiero invitarte, yo quiero invitarte a que te subas conmigo a los juegos, a los caballitos Te invito un elote, unos chicharines, mi vida te quiero Y para ti, mi niña blanca ¡Pianito, pianito! 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 ¡Pianito! ¡Pianito, pianito! 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 Goza que goza, el ritmo sin parar Goza este ritmo, te curas a basura Roy quien lo gilio lo toca, pa' gozar Goza que goza, el ritmo sin parar Háganle una rueda, Juancho, porque ya quiere bailar Este moreno poblano, porque ya quiere gozar Háganle una rueda, Juancho, porque ya quiere bailar Este moreno poblano, porque ya quiere gozar Baila que baila, moviendo su cintura Goza que goza, el ritmo sin parar Goza este ritmo, te curas a basura Roy quien lo gilio lo toca, pa' gozar Baila que baila, moviendo su cintura Goza que goza, el ritmo sin parar Goza este ritmo, te curas a basura Roy quien lo gilio lo toca, pa' gozar Ahora sí, morena, mueve tus caderas Tetehuacán, posla, para ti Y el vasito es Pa'lante y pa' atrás Sum, 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 sum Tú, 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 tú me la vas a pelar Ahora sí, mami Tú me la vas a pelar Oye esto Rollo Rogelio Y su teclado Yo así le dije a mi novia Yo así le dije a mi novia Mamacita, pélamela ya Ella me dijo que qué Ella me dijo que qué Cómo es que te la voy a pelar Ella se puso bien roja Bien roja y colorada Cuando vio lo que agarré Una rica manzanita Bien roja y colorada Y mi novia bien chiviada Me la tuvo que pelar Una rica manzanita Bien roja y colorada Y mi novia bien chiviada Me la tuvo que pelar Quiero, quiero, quiero Esa rica manzanita Roja y colorada Porque aquí está tu boquita Ándale chiquita Pélamela ya todita Ándale mi vida Dale ya una chupadita Y esto es para ti Morena Y saludos para la familia González Y la familia Montalvo Como lo goza Yo así le dije a mi novia Yo así le dije a mi novia Mamacita, pélamela ya Ella me dijo que qué Ella me dijo que qué Cómo es que te la voy a pelar Ella se puso bien roja Bien roja y colorada Cuando vio lo que agarré Una rica manzanita Bien roja y colorada Y mi novia bien chiviada Me la tuvo que pelar Una rica manzanita Bien roja y colorada Y mi novia bien chiviada Me la tuvo que pelar Quiero, quiero, quiero Esa rica manzanita Roja y colorada Porque aquí está tu boquita Ándale chiquita Pélamela ya todita Ándale mi vida Dale ya una chupadita Y vamos a mover el rote Qué queso Es una rica manzanita ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ay chinga! Es el diablo Yo soy el diablo Y si me invocaste Aquí estoy Yo soy el diablo Era una noche locura Cuando se apareció Iba caminando yo solo Cuando, cuando me habló Él me dijo Ven caminemos No tengas, no tengas temor Yo le pregunté Su nombre, su nombre ¿Y quién es usted? Y él me respondió Con su voz Ronca y tenebrosa El diablo soy Y él me respondió Con su voz Ronca y tenebrosa ¡Lucifer yo soy! Yo soy aquel Que tú has invocado Cuando tú estás solo En tu cuarto Yo te voy a dar Lo que tú has anhelado Tu sueño es realidad Así lo has deseado Un coche y joyas Y mucho dinero Y rico serás Y todo tendrás Hombre poderoso Siempre serás Pero no me falles Y todo te daré Firma este pacto Que yo elabore Con la sangre de tus venas Así lo aceptaré Tu alma y tu cuerpo Mío serán Y en veinticinco años Perecerás Disfruta y aprovecha Lo que tendrás Porque mañana Mío serás Porque mañana Mío serás Y saludos De Roger Rogelio Y sus teclados Y vamos a bailar Con este ritmo Yo soy aquel Que estás invocado Cuando tú estás solo En tu cuarto Yo te voy a dar Lo que tú has anhelado Tu sueño es realidad Así lo has deseado Un coche y joyas Y mucho dinero Y rico serás Y todo tendrás Hombre poderoso Siempre serás Pero no me falles Y todo te daré Firma este pacto Que yo elabore Con la sangre de tus venas Así lo aceptaré Tu alma y tu cuerpo Mío serán Y en veinticinco años Perecerás Disfruta y aprovecha Lo que tendrás Porque mañana Mío serás Porque mañana Mío serás ¡Ay! ¡Hora de señor diablo! ¡No me vayas a hacer nada! No se preocupe Solamente Ponte a bailar ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Cumbia, cumbia, cumbia Para ti, mi niña blanca Cuando escucho el acordeón Ahí me llega una emoción De esa imagen que conocí De la santa muerte que llegó a mí Ahora le canto de corazón A la imagen de mi devoción Con tambores y acordeón A la santa muerte le canto yo Yo le cantaré a mi santa muerte Yo le tocaré a mi santa muerte En mi devoción de la santa muerte Yo le cantaré a mi santa muerte Yo le cantaré a mi santa muerte Yo le tocaré a mi santa muerte En mi devoción de la santa muerte Yo le cantaré a mi santa muerte Yo le tocaré a mi santa muerte En mi devoción de la Santa Muerte Yo le cantaré a mi Santa Muerte Y saludos a todos los hermanos en la Santa Muerte Allá, por el DF En Tepito, en la Colonia Morelos En el Mercado Sonora Y en Veracruz, en Catemaco Los Tuxtlas, y en Oaxaca Hasta Chiapas Y en Tehuacán Con Roger Rogelio En sus teclados ¡Ay! 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 ¡Cien pies! ¡Oye! ¡Pero mira cómo baila! ¡Y mira! ¡Cuántos pies tiene! Vamos a contárselos, cantando Cien pies, cien pies, cien pies ¿Por qué tienes tantos pies? Vamos a ver si sí, tienes los cien pies Cien pies, cien pies, cien pies ¿Por qué tienes tantos pies? Vamos a ver si sí, tienes los cien pies Vamos a contar Uno, dos, uno, dos Vamos a contar Un, dos, tres, un, dos, tres Y así hasta llegar A contar los cien pies Y así hasta llegar Al final de tus pies Te compraré Tus cien pares de zapatos Pa' que luzcas el domingo Cuando vayas a pasear Y te pondré Un zapato a la izquierda Un zapato a la derecha Pa' que puedas caminar Pa' que puedas caminar Bailando Alzando un pie Su, 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 su Cien pies, cien pies, cien pies ¿Por qué tienes tantos pies? Vamos a ver si sí, tienes los cien pies Cien pies, cien pies, cien pies ¿Por qué tienes tantos pies? Vamos a ver si sí, tienes los cien pies Vamos a contar uno, dos, uno, dos Vamos a contar un, dos, tres, un, dos, tres Y así hasta llegar a contar los cien pies Y así hasta llegar al final de tus pies Te compraré tus cien pares de zapatos Pa' que luzcas el domingo cuando vayas a pasear Y te pondré un zapato a la izquierda Un zapato a la derecha pa' que puedas caminar Te compraré tus cien pares de zapatos Pa' que luzcas el domingo cuando vayas a pasear Y te pondré un zapato a la izquierda Un zapato a la derecha pa' que puedas caminar ¡Ja, ja, ja! ¿Y ya se va el cien pies? No lo vayan a matar, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ah! Ahora viene el ratón gorgón Yo soy gorgón Demor gorgón Soy un ratón Muy juguetón Me gusta que Jueguen también Conmigo sí Vengan a mí Tú eres gorgón Igual que yo Como un ratón Muy juguetón Vas a jugar Ya jugarás Conmigo sí Te divertirás Alzamos las manitas Alzamos las manitas Alzamos las manitas También los piecitos También los piecitos Y nos damos un brinquito Alzamos las manitas Alzamos las manitas Alzamos las manitas También los piecitos Alzamos los piecitos, alzamos los piecitos, alzamos los piecitos Y nos damos un brinquito Ahora sí, ahora sí amiguitos, vamos a bailar otra vez Porque llegó el ratón gordón Brincale, 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 brincale Yo soy gorgón, de morgorgón, soy un ratón, muy juguetón Me gusta que jueguen tan bien, conmigo sí, vengan a mí Tú eres gorgón, igual que yo, como un ratón, muy juguetón Vas a jugar, ya jugarás, conmigo sí, te divertirás Alzamos las manitas, alzamos las manitas, alzamos las manitas También los piecitos, alzamos los piecitos Nos bajamos los piecitos, y nos damos un brinquito Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, pero bailando con el ratón gordón ¡Chemátor! 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 ¡Chemátor!